El 50% de nuestra expresión se nos va a manquear. Vamos a tocar un último tango para ustedes porque vinimos a ver a vos de orquesta, de la cual nosotros estamos muy agradecidos, muchas de los que nos escuchan por allá, de que nos hayan invitado a acompañarnos hoy día acá. Gracias. Estamos sobrecontestos. Bueno, nos vamos a despedir con un tango primaveral. Muchas gracias. Yalina Fernández Fierro. Bueno. Yalina Fernández Fierro. 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 La que premonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa, roja, madre, roja como el ansia de creer. Rosa sin claveres, blanco, flaco de ilusión y sigue la princesa a sus pregos. Un cariño y un clavel, a la total, para el querer, el rebe de la ilusión, mi corazón, rojo como el sol. La madre va muriendo, y el fregón me va siguiendo, un cariñito y un clavel, solo el que veré. Oh, can't get me home. ¡Aplausos! ¡Aplausos!